Un gemisor Un gemisor Tu voz, tu voz Yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz Yo quiero escuchar tu voz Toca mi mente Quiero pensar en ti Oh, morada en mis manos Quiero servirte Quiero servirte Lo que mis ojos Yo quiero contemplar Rostro, Señor Abre mi oído Yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz Yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz Tu voz, tu voz Yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz Yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz Yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz Tu voz, tu voz Tu voz, tu voz Yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz, tu voz, quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz, quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz Señor, tu voz Señor Tu voz, tu voz, tu voz, yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz, tu voz, yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz, tu voz, yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz, tu voz, yo quiero escuchar tu voz Hemos escuchado muchas luces Voces de todo tipo Pero en esta ocasión Queremos escuchar tu voz Señor Unge mis ojos Quiero contemplarte Abre mi oído, yo quiero escuchar tu voz Tu voz, tu voz, tu voz, yo quiero escuchar tu voz Abre mi oído, yo quiero escuchar tu voz Abre mi oído, yo quiero escuchar tu voz Abre mi oído, yo quiero escuchar tu voz Gracias.